Si voy a soñar y mis ojos no pueden verte, no, ahora no quiero dormir, ahora no puedo dormir. Si voy a escapar y a tu lado se aleja el tiempo, el tiempo que puede curar, años que puede matar. Siempre busco lo que me hace mal, si es mirarte ya no hay nada. Siempre quiero lo que vos querás, pero se acaba. Una vuelta más y un recuerdo para la espera, uno que me haga olvidar. Y otro para no pensar, me vuelvo a encontrar con mi otro lloro olvido. Te viniste a rescatar, tan solo a ilusionar. Tantas veces quise lastimar y culmarte de mis dudas. Tantas veces quise quitar esta locura. Tantas veces quise quitar esta locura. Tantas veces quise quitar esa locura. Tantas veces quise quitar una por favor. Un recuerdo sin edad me pide escapar Quieto, aún no más, no puedo soportar ¿Cómo levantarme si no quiero? No puedo acostarme si no hay sueño ¿Estoy vivo o estoy muerto? ¿Cómo explicártelo? Ya no aguanto más ¿Cómo pedirte qué reacciones? Estoy tranquilo Casi nada puede ser peor Los fantasmas del pasado pronto no estarán Lejos de este espacio quiero respirar Voy a recordar buenos momentos Voy a perdonar a los que hicieron Que estoy vivo en este infierno Amar Amar ¿Cómo explicártelo? Ya no aguanto más ¿Cómo pedirte qué reacciones? Estoy tranquilo Casi nada puede ser peor No puedo levantarme si no quiero No puedo acostarme si no hay sueño Estoy vivo o estoy muerto Lamentablemente habíamos arrancado bastante bien Ganando el partido Nos faltó cerrarlo ahí en la última jugada Del primer tiempo Que por ahí hubiéramos podido acomodarnos un poquito Para el segundo Lamentablemente nos empataron rápido Y bueno, ya creo que el segundo tiempo Después del segundo gol de ellos No tuvimos respuesta Para darlo vuelta Para empatarlo Así que bueno Por ahí mal por lo que fue el resultado Y por lo que fue el juego Y bueno, consciente de que hay mucho para trabajar Que por algo El club está en la situación que está Y bueno, depende un poco de nosotros Y muchos de los jugadores Dar vuelta esta situación Sabiendo que todavía hay tiempo para revertirlo ¿Les pasó algo parecido al partido anterior? Porque salen en el segundo tiempo Y son los primeros 20 minutos Le cambia el partido Sí, sí Por ahí el partido del anterior Se jugó, a mi entender, mucho mejor Este partido No aprovechamos la característica de nuestros jugadores Que son más técnicas que otra cosa Y pensábamos que en una cancha grande Iban a poder prevalecer Pero bueno, se dio todo lo contrario Por ahí es verdad En el segundo tiempo aflojaron un poco Y bueno Cañuelas aprovechó los errores nuestros Pero bueno Estamos mal Porque vemos que nos está costando revertir esto Pero bueno Van dos partidos Y tenemos que trabajar rápido Para levantarle el ánimo Más que nada a los jugadores Y hacerles dar cuenta De lo que quieren pelear Si es que quieren estar en la pelea Sabemos que hay plantel Como para hacerlo Y bueno Depende un poco de ellos Convencerse de que tienen potencial Como para anhelar ese lugar Que hay en el reducido Sí, sí Un cara dura si lo festejaba Porque quise tirar un centro Y bueno Esta vez la fortuna Vio para el lado de nosotros Pero lástima Que nos sirvió para ganar Esperábamos mucho ganar Porque se nos está yendo el tren Quedan nueve finales Y no podemos perder un punto más ¿Qué le está faltando a Atlas En estos partidos Que se le está complicando? No, yo creo que nuestro rival Somos nosotros mismos Nosotros tenemos que ser inteligentes Cuando sacamos una ventaja De saber aguantarlo Y de cuando nos queda alguna Definirlo Porque no estamos siendo precisos en eso En aguantar los resultados Y en definirlo cuando nos queda alguna Ahora el próximo sábado Se viene de Victoriano Arenas ¿Qué hay para mejorar En estos pocos días que quedan? Y en estos días que quedan Más que nada Recuperarnos bien todos Llegar a estar a disposición Todo el plantel Y ser más inteligente En las pelotas que tenemos Para definir Y después aguantarlo Nada más Llegar al gol Y después aguantar Ser inteligente Y salir de contra Y después aguantar Gracias.